Con la profunda tristeza, hoy tengo que reportar 8 casos nuevos de COVID-19 en nuestro departamento de Santander. Se nos presenta el cuarto caso de persona fallecida. Se reporta en Barbosa un hombre de 32 años, al igual que en el municipio de Girón un hombre de 18 años, con la persona fallecida que era una mujer de 74 años, en Barranca Bermeja. Una mujer de 32 años y tres hombres de 40, 48 y 56, al igual que un hombre en Guapotá de 46 años. Todo esto para decir que tenemos 77 casos de COVID-19 en nuestro departamento de Santander, incluyendo esta persona fallecida. Se nos han incrementado los casos en los últimos días. Es de gran preocupación, porque hoy estamos en la etapa de reactivación económica. Y si nosotros no tomamos las medidas de prevención, vamos a tener que lamentar muchas más situaciones en nuestro departamento de Santander. Hoy con gran preocupación, con profunda tristeza, le hago este llamado a todos los santandereanos. No podemos perder todo el trabajo realizado en nuestro departamento para que veamos hoy una situación que comienza a preocupar. Hoy les ruego y les pido que mantengamos el distanciamiento social, los elementos de protección, el uso de tapabocas, el lavado de manos, el gel antibacterial y utilizar los protocolos de bioprotección en nuestras empresas, en nuestras industrias y en nuestros comerciantes. Este llamado lo hago con el fin de poder avanzar en esta etapa de reactivación gradual en todo nuestro departamento. Mi llamado a tomar conciencia, a que actuemos con responsabilidad. Santander está en tus manos.